¡Gracias! ¿Qué es lo que tú? Cierto, debes. Al menos, te intento. ¿Tienes que? Es un poco difícil. ¿Helo? ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Pasencia conmigo, no y y no ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ... ... ... ... ¡Ahí está! ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 eso es porque estábamos en el de prón es muy bien muy bien estábamos ahí es muy bien ¡Vamos! 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 Ok, voy a volver Voy a volver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!